Música Ya, 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 mira, tienes una misión, tú abortas Que te loco, ya tú se ve, primo, no lo haces la corta Cuando yo rapeo, me te loco, siempre pana En el barrio lo agarro de tonta Este loco viene más duro que una roca Tú eres Lalo, no, tú deberías ser pana En la esquina, la loca No puedo ser la loca, pero no la tuya, hermano Porque voy a hacerle, mientras acá le estoy clavando Que falta de respeto, estar acá parado, hermano Toda la gente se está mirando como estás acá, borracho Pero, gente loco, nuevamente, pana, como ya no gusta Este loco se invita, ya tú sabes nuevamente Gente loco, ya te saca improvisada, pana, nunca escrita Claro, este loco para mí es una señorita ¿Dónde era mi placa? A mí me gustan las dos, a mí no me gustan las crepitas Pero mira como... Que este loco viene, que tú sabes, primo, siempre entiendes Ven en el pene, mira que este loco cuando hablas Ya tú sabes, primo, nuevamente viene Tú lo sostienes, quien viene Que tú sabes, primo, gente loco Pa' los tiempos los rieles Solamente tú rapeas, hablas palabras pana Cuando te conviene Vienes acá, pero voy a mandarte pa' el baúl Vienes así con todo ese enfoque y con esa actitud Hermano, te voy a ganar, eso dices tú Prefiero tener estos pendejos a ser un pendejo como tú Pero mira ahora como le estoy clavando Voy a hacerle, pero acá yo no soy el mareado Mira como te ganó acá con la epopeya Vienes a tomar hasta acá, se te cayó la botella Este loco nuevamente te deja extinto Ya tú sabes, es el víctor Cuando yo rapeo nuevamente, pana, claro, yo lo hago nuevamente Este es el víctor, este es el loco, viene ya finito Pana, yo te dejo extinto, dice que me clavas Pero yo así, pana, llámame tu rey, soy Jesucristo Ala, mira te la monto, ya tú sabes nuevamente Hasta pronto, este es el loco Siempre yo lo dejo roto nuevamente Rapper, eres un tonto, eres un tonto, eres un topo Contigo ni cagando en la calle me topo Ya tú sabes, nuevamente, pana, vengo rapeando A mi le rame, dice que es loco Fuertes palos, PGN Tres entradas, pero... No, 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 no No, 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 no Cuatro por cuatro primero, no hay equivocado Ahora sigue, jurado, calificador Noto, por favor, en tres, dos Bravo, bravo, bravo Temática Chino, chino, ¿qué tienes tú? No puedes esperar la temática Tres. No obvió esos ojos, usted morracha 총i, cállate Local, pretexto Tiempo 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 ¡V sencillo! Tiempo Tiempo F Mississippi 3, 2, 1, tiempo Voy a ganarte y va a ser muy fácil Voy a ganarte, voy a hacerlo muy mágico Voy a hacerlo, pero mira como a ti te defecto Ganarte va a ser tan fácil, eres una pérdida de tiempo Este loco ya tú sabes indomable Cuando yo lo hago, este es confiable Te corto yo los cables para que tú hables Yo rapeando con ellos en los tiempos que no existiesen las bolas de tus padres ¿Y eso qué tienes que ver acá? ¿Me tienes al frente? Si tíjame más, eso me va a hacer enseñar Te voy a ganar, pero me vas a igualar Yo lo hago nuevamente en el momento Ya tu cara va para el pavimento Fundamento, sentimiento Como dice la palabra, aburrimiento Bueno, dale el tiempo al tiempo Esta vez me quieres ganar, pero aquí lo digo El tiempo viene y lo firmo Esto vez me quieres ganar, pero no tienes sinceridad El tiempo y la edad no importa, menos que haces un vino Mira, yo lo hago R.E.C. Ya tú sabes, primo, cómo improvisaré R.A.P. Miro el tiempo en mi reloj y me convierto en alguien ¿Puede? Llamame F.N.D.S. Tienes el 10 Pero no eres el 100 Te voy a ganar Tú eres el 10 Pero la diferencia es que yo tengo la 10 Tiempo El Murado está calificado El Murado está conversando con el Murado Que está preguntando si todo está bien Right now Mierda, esta patada Están deliberando Mucho punch, mucho punch Demasiado, ¿ya listo? ¿Puede ser todo hace? No, no, lo rompieron, mano No puede ver una regla ¿Quieres rapeado? Ahora sí, por lado, tres jugadores 3, 2, 1 Es un... Lleva P.E.T.O.F.E F.E.T.O.F.A.L.O.U. Llegando de puta madre, hermano Para ser su primera vez